Enseñame a confiar en tu palabra, es la manera de vivir Y no mirar atrás, y no mirar atrás, mirar siempre adelante Señor Esperaré, confiaré, aunque haya pruebas, tú a mi lado siempre estarás Con fe yo pediré, a ti en oración, y tú responderás Señor Enseñame a confiar en tu palabra, es la manera de vivir Y no mirar atrás, y no mirar atrás, mirar siempre adelante Señor El pasado, los fracasos, tratan de destacarnos, y así no poder avanzar Abre tus ojos, y mira a la luz, que hay un porvenir feliz Enseñame a confiar en tu palabra, es la manera de vivir Y no mirar atrás, y no mirar atrás, mirar siempre adelante Señor Enseñame a confiar en tu palabra, es la manera de vivir Es la manera de vivir Y no mirar atrás, y no mirar atrás, mirar siempre adelante Señor Alza tus ojos, alza tus ojos a tu alrededor Muchos sufren, y muchos lloran por su condición Unamos nuestras manos, para el mundo ayudar Que mucha gente espera un poco de amor Jesús Cristo, vino a este mundo, y su ejemplo nos dio Toda la gente, toda la gente, fue el objeto de su amor y bondad Unamos nuestras manos, para el mundo ayudar Que mucha gente espera un poco de amor Unamos nuestras manos, para el mundo ayudar Que mucha gente espera un poco de amor Que mucha gente espera un poco de amor Unamos nuestras manos, un poco de amor Unamos nuestras manos, para el mundo ayudar Unamos nuestras manos, para el mundo ayudar Que mucha gente espera un poco de amor Que mucha gente espera un poco de amor Unamos nuestras manos, para el mundo ayudar Que mucha gente espera un poco de amor 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 Porque la ley del Señor de amor Esta vi lions dará Esta vición os dará Dará Y así es amigo Que amar es dar Dios nos amó y nos dio a Jesús Ejemplo en él encontramos Y lo debemos imitar, imitar, imitar Quiero decirte, amigo, el secreto de la vida Para ser feliz debes amar Y amar es dar, es dar, es dar Para ser feliz debes amar Y amar es dar, es dar Hoy venimos a tu encuentro Oh Señor Para alabarte y expresarte nuestro amor Nos has creado para tu gloria y honor Que en su gozo inunda nuestro corazón Te alabamos oh Jesús Te adoramos hoy a ti Porque tú eres digno de adoración Alzamos nuestra voz a ti Te alabamos oh Jesús Te adoramos hoy a ti Porque tú eres digno de adoración Alzamos nuestra voz a ti Te adoramos hoy a ti Te adoramos hoy a ti Te adoramos hoy a ti Oh cuán grande, cuán profundo Es tu amor Viviste al mundo para darnos salvación Tu sacrificio por el pecado Tu sacrificio por el pecado Nos dio perdón Hoy nuestras vidas llenas de gozo Solo expresan tu amor Te alabamos oh Jesús Te adoramos hoy a ti Te adoramos hoy a ti Porque tú eres digno de adoración Alzamos nuestra voz a ti Te alabamos oh Jesús Te adoramos hoy a ti Te adoramos hoy a ti Porque tú eres digno de adoración Alzamos nuestra voz a ti 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 A ti Señor Porque eres digno de adoración Porque eres digno de adoración Porque eres grande de adoración Que eres digno de adoración Que eres digno de adoración Que eres digno de adoración Solo a ti, Señor, te adoramos y rezo Cristo, creo en ti Creo en ti, tú eres realidad Cristo, te amo a ti Te amo a ti Tu amor es igual Oh gloria a Dios 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 Al que venció y rena ya Cristo, en ti esperaré En cualquier momento Respuesta me darás Tu poder y tu amor Dan la solución A la humanidad Oh gloria a Dios 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 Exaltemos su persona y sus hechos con jubilación Alzamos nuestras manos hacia ti, llenas de gratitud Voy a ti, cantamos y alabamos solo a ti, damos adoración Alzamos nuestras manos hacia ti, llenas de gratitud Voy a ti, cantamos y alabamos solo a ti, damos adoración Tu fidelidad, tu santidad, tu sobras, tu perdón y tu amor Nos hacen cantar con el corazón y entrar en tu presencia, Señor Alzamos nuestras manos hacia ti, llenas de gratitud Voy a ti, cantamos y alabamos solo a ti, damos adoración Alzamos nuestras manos hacia ti, llenas de gratitud Voy a ti, cantamos y alabamos solo a ti, damos adoración Por integridad, con fe y decisión, venimos a tu encuentro, Señor Venimos a tu encuentro, Señor Nos dejamos en tu presencia, tu espíritu, no bien más está Alzamos nuestras manos hacia ti, llenas de gratitud Voy a ti, cantamos y alabamos solo a ti, damos adoración Alzamos nuestras manos hacia ti, llenas de gratitud Voy a ti, cantamos y alabamos solo a ti, damos adoración Cuando todo parece oscuro Cuando difícil es decidir, y la vida parece absurda Sin una luz para alumbrar Es posible que los amigos, a nuestro lado podrán estar Pero en nada cambiará la vida, pues a su alcance no está Y es entonces que yo medito, en aquellas promesas que Que hablan del Señor Jesucristo, de su amor y su gran poder Entre aquellas promesas que me fortalece Entre aquellas promesas dichas, una siempre la de mi ser Me fortalece Me fortalece, sí, todo acuerdo en Cristo que me fortalece Hay circunstancias en esta vida, difíciles de atravesar Y el diablo trata de engañarnos, diciendo no podréis vencer Está vencido y Él lo sabe, por eso no hemos de aceptar Las mentiras que Él nos dice Y digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece 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 A nuestra mala naturaleza, al mundo y su fugaz placer Al diablo y a la enfermedad, resistiremos en nombre de Él Mantengamos nuestra alabanza, nosotros somos hijos del Rey Pues nuestra fe y victoria crece Diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Gloria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Hace mucho tiempo atrás Vino una persona a este mundo Y nos trajo Un mensaje de paz Él vivió en santidad Practicó la caridad Y su nombre Era Jesús Jesús Debes conocerle Debes conocerle Debes conocerle Debes conocerle Vino con una misión Fue enviado por el Padre Dios Y en la cruz Y en la cruz Nuestros pecados cargo Él vive y te ofrece hoy Su perdón, su amor, su paz No cantarás Recíbelo Recibelo Y cambiarás Debes conocerle Eh, 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 eh Debes conocerle Debes conocerle Debes conocerle Debes conocerle Él nos manda a hacer luz En un mundo oscurecido por el pecado Y la maldad Solo Cristo puede cambiar A toda la humanidad No te detengas Díselo ya Debes conocerle 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 Si le conoces Si le conoces Te cambiará Te cambiará Te cambiará Te servirás 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 Debes conocerle Debes conocerle Debes conocerle Debes conocerle Santo, Santo, Santo Señor Omnipotente Siempre el labio mío Olores te dará Santo, Santo, Santo Te adoro reverente Dios en tres personas Bendita Trinidad Santo, Santo, Santo Por más que estés velado E imposible sea Tu gloria a contemplar Santo, tú eres solo Y nada hay a tu lado El poder perfecto Pureza y calidad El poder perfecto Santo, Santo, Santo La gloria de tu nombre Vemos en tus obras En cielo, tierra y mar Santo, Santo Santo, Santo Te adoro a todo hombre Dios en tres personas Bendita Trinidad Dios en tres personas Bendita Trinidad Conocerás la verdad Conocerás la verdad Y te libertará Él es el camino Él es el camino La vida y la verdad La vida y la verdad No tienes que seguir Vacío y sin paz Existe una esperanza La debes aceptar Libertad 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 El hombre necesita El hombre necesita Libertad Libertad Del egoismo y el temor Libertad Libertad De Cristo De Cristo Solo bailarás No alcanzan las palabras Para expresar su amor Es mucho lo que Él hizo Por ti por mí en la cruz Llevó nuestro pecado Llevó nuestro dolor Al diablo ha derrotado Al diablo ha derrotado Nos dio la solución Libertad 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 El egoísmo y el temor Libertad 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 En Cristo solo vayas Debes comprender que solo en él hay esperanza Y por más que busques nada encontrarás Ahora tienes que entregarle tu vida Y verás como él la transformará Libertad, libertad El hombre necesita hoy Libertad, libertad El egoísmo y el temor Libertad, libertad En Cristo solo la hallarás Libertad, libertad Libertad, libertad El amor transformó mi vida El pecado que ensuciaba mi alma Con su sangre Jesús limpió Ahora tengo paz y tengo amor Alegría hay en mi corazón En mi vida todo es distinto Porque entro Jesús En mi vida todo es distinto Porque entro Jesús Hay un cambio, hay un cambio Aleluya, aleluya Hay un cambio, hay un cambio Aleluya, aleluya Desde que él entró en mi ser Él es quien controla todo Y haciendo su voluntad Hay un cambio, hay un cambio Ahora puedo sentir en mi interior Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Él quiere entrar en tu vida hoy Él quiere darte su perdón y su amor Ábrele las puertas de tu ser y recíbele Ábrele las puertas de tu ser y recíbele Hay un cambio, hay un cambio Aleluya, aleluya Hay un cambio, hay un cambio Aleluya, aleluya Hay un cambio, hay un cambio Aleluya, aleluya ¡Aleluya! 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 Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La sanaré Si me puedo Se humillaré Sobre el cual Mi nombre es invocado Y lloraré Y buscaré mi rostro Y se arrepentiré De sus malos caminos Yo iré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré Su tierra sanaré Yo iré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré Su tierra sanaré Si mi pueblo Se humillaré Sobre el cual Mi nombre es invocado Y lloraré Y buscaré mi rostro Y se arrepentiré De sus malos caminos Yo iré desde los cielos Perdonaré Perdonaré sus pecados Y sanaré Su tierra sanaré Yo iré desde los cielos Yo iré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré Y sanaré su tierra sanaré Y sanaré Y sanaré Y sanaré Y sanaré Yo iré desde los cielos Yo iré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré ¿Qué más sanaré? ¿Qué más sanaré? Si mi pueblo Te humillaré Vives buscando amor Y buscas la libertad Te enfrentas al mundo que a todos quiere atrapar Parece el camino mejor Muchos transitan por él No entienden que al final de esta senda Muerte y dolor Solo Cristo te da vida Solo Cristo te da paz Solo Cristo puede darte libertad Solo Cristo te da vida Solo Cristo te da paz Solo Cristo puede darte libertad La droga, la corrupción Parece una opción Para aquel vacío que en tu alma no puedes llenar Muchas ofertas hay Solo Cristo te da paz Solo Cristo puede darte libertad Cristo es mi Señor Cristo es mi Salvador En él encontré lo que nadie me pudo ofrecer Yo te invito a creer Él puede cambiar tu ser La vida o la muerte depende de tu decisión Solo Cristo te da vida Solo Cristo te da paz Solo Cristo puede darte libertad Solo Cristo te da vida Solo Cristo te da paz Solo Cristo puede darte libertad 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 Tengo autoridad Tengo autoridad Sobre el mar Dijo Jesús Tengo su poder Tengo su poder Porque él está Dentro de mí Con el tiempo yo he aprendido A tomar posesión De la herencia que tengo en Dios Ahora yo ya sé quién soy en Cristo Ahora por fe Vivo en victoria con él como un rey Tengo autoridad Tengo autoridad Sobre el mar Dijo Jesús Tengo su poder Tengo su poder Porque él está Dentro de mí Cuando el enemigo Viene a mi vida Queriendo engañarme Arruinarme Y robarme Yo le resisto Esto con la palabra Siendo escrito Escrito está Escrito está Escrito está Tengo autoridad Tengo autoridad Sobre el mar Dijo Jesús Tengo su poder Tengo su poder Tengo su poder Tengo su poder Porque él está Dentro de mí Aleluya Ya no dejo que algo mal me oprima Resisto al diar, la enfermedad y la pobreza por fe Sé todo lo que me ha prometido Él es un pastor, por eso nada me faltará Tengo autoridad, tengo autoridad sobre amar Dijo Jesús, tengo su poder Tengo su poder, porque él está dentro de mí Tengo autoridad, tengo autoridad sobre amar Dijo Jesús, tengo su poder Tengo su poder, porque él está dentro de mí Tengo autoridad, autoridad, tengo autoridad sobre amar Dijo Jesús, tengo su poder En tus manos están mis tiempos En tus manos están mis tiempos En tus manos están mis tiempos En tus manos está el Señor Cada día de mi vida Nuevas cosas experimento La alegría, el dolor o la prueba Solo sirven para crecer Puedo confiar Puedo confiar En tus promesas En tus promesas Al entregarme Entregarme En tus manos, Señor Y puedo ver Y puedo ver Y puedo ver Que el futuro Es distinto junto a ti En tus manos está mi vida En tus manos está mi vida En tus manos está mi vida En tus manos está Señor Cuando estoy pasando por pruebas El momento es duro y oscuro Pero pienso más allá de todo En tus manos estoy Señor Puedo confiar Puedo confiar En tus promesas En tus promesas Al entregarme Entregarme En tus manos, Señor Y puedo ver Y puedo ver Que el futuro Es distinto junto a ti En tus manos están mis tiempos En tus manos están mis tiempos En tus manos están En tus manos están En tus manos están En tus manos están Señor En tus manos están mis tiempos En tus manos están mis tiempos Recibe hoy a Cristo, hazlo ya, tu vida cambiará, cambiará Si dejas que Él te guíe, te guiará y el cambio sentirás Recibe hoy a Cristo, hazlo ya, tu vida cambiará, cambiará Si dejas que Él te guíe, te guiará y el cambio sentirás Si te has dado cuenta que estás vacío, que nada te puede llenar Mucho has buscado, de todo has probado y a cambio, todo sin igual Recibe hoy a Cristo, hazlo ya, tu vida cambiará, cambiará Si dejas que Él te guíe, te guiará y el cambio sentirás Recibe hoy a Cristo, hazlo ya, tu vida cambiará, cambiará Si dejas que Él te guíe, te guiará y el cambio sentirás Hoy quiero contarte del amor de Dios cuando su Hijo en la cruz murió Lo hizo por ti, lo hizo por mí para darnos la salvación Música Nunca no busques más, solo Él te cambiará si aceptas tu fe y su perdón Su paz sentirá, su amor disfrutarás y tu vida jamás será igual Recibe hoy a Cristo, hazlo ya, tu vida cambiará, cambiará Si dejas que Él te guíe, te guiará y el cambio sentirás Recibe hoy a Cristo, hazlo ya, tu vida cambiará, cambiará Si dejas que Él te guíe, te guiará y el cambio sentirás El cambio sentirás Si en aflicciones tu vida está y los problemas te hacen flaquear Hay un poder que te ofrece su amor Es Jesucristo, mi salvador Ánimo hermano, miremos a Cristo No desmayemos, confiemos en Él Quiere ayudarnos, dispuesto Él está Para dar al igual que Él es mayor Si te es difícil a ti continuar, busca más fuerzas y arriba vendrán No desmayemos, que pago tendrá el que persiste sin desmayar Para dar ánimo hermano, miremos a Cristo No desmayemos, confiemos en Él Quiere ayudarnos, dispuesto Él está Para dar ánimo al que Él es mayor Poco es el tiempo que hemos de estar En este mundo de vanidad Viene del cielo, Él lo prometió Para llevarnos, para llevarnos al nuevo hogar Para dar ánimo hermano, miremos a Cristo No desmayemos, confiemos en Él Quiere ayudarnos, dispuesto Él está Para dar ánimo al que Él es mayor Arnimo hermano, miremos a Cristo No desmayemos, confiemos en Él No desmayemos, confiemos en Él Cristo en mí Cristo en mí, puso paz Cristo en mí, de su amor introdujo en mi ser Cristo en mí, mi vida entera renació Fue su amor que inundó mi ser Fue su poder que mi vida transformó Y ahora puedo amar como Cristo Ya puedo amar, ya puedo amar Y puedo dar Aleluya 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 Cristo en ti, paz pondrá, Cristo en ti, y amar será una realidad, Cristo en ti, tu vida dejará de ser igual, es su amor que entrará en ti, es su poder que tu vida transformará, y podrás amar como Cristo, podrás amar, podrás amar, podrás amar, aleluya, 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 aleluya. Vivir feliz, lleno de paz y amor, es posible con Cristo en el corazón, y todo será diferente, en pruebas y dificultades, pues Cristo reina en el corazón, pues Cristo reina en el corazón. Bendice alma mía al Señor, 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 y no olvides ninguno de sus beneficios, perdona mis pecados, sana todas mis dolencias, rescata del ojo mi vida, mi vida, me corona de tu amor, me corona de tu amor, y mi misericordia, sacia de bien mi boca, de modo que rejuvenezco, como el águila, como el águila yo soy. Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser, bendiga todo mi ser, su santo nombre, su santo nombre, oh, 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 oh Te sacia de mí en mi boca, de modo que me enjuvenezco Como el águila, como el águila yo soy Bendice alma mía, Señor Bendice alma mía, Señor Bendiga todo mi ser, bendiga todo mi ser Su santo nombre, su santo nombre Hoy me dices Bendice alma mía, Señor Bendice, diga todo mi ser, diga todo mi ser Su santo nombre, su santo nombre Hoy me dices Bendice alma mía, Señor Bendice alma mía, Señor Bendice, bendiga todo mi ser Bendiga todo mi ser Bendice alma mía, Señor 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 Señor, eres mi pasto, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma. Me guiarás por senda de justicia, por amor de tu nombre me guiarás. Aunque ande en marches de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callador. A viento me infundirás, a viento me infundirás. Aderezas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores, unjes mi cabeza con aceite. Si él también te ven y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en tu casa, oh Señor, viviré. Viviré por largos días y en tu casa, oh Señor, viviré. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en tu casa, oh Señor, viviré. Viviré por largos días y en tu casa, oh Señor, viviré. 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 En tu casa, oh Señor, viviré. En tu casa, oh Señor, viviré. Cuando teягune. Viviré. Uno son. Viviré. En tu casa, cuando te pressuresa sonreras de las naciones sobre Manas y el Shoot. Seca cuenta la página con toda la primera이어. Yo confesaré, yo confesaré las promesas del Señor. Yo confesaré, yo confesaré las promesas del Señor. Yo confesaré, yo confesaré, yo confesaré, yo confesaré. Yo confesaré, yo confesaré, yo confesaré las promesas del Señor. Él es mi proveedor, Él es mi salvador, es mi pastor, Él es mi estandarte. Él es mi justicia, Tú me santificas, Él es mi paz, Él es el que conmigo está. Yo confesaré, yo confesaré las promesas del Señor. Yo confesaré, yo confesaré las promesas del Señor. Yo confesaré, yo confesaré las promesas del Señor. Yo confesaré, yo confesaré, yo confesaré las promesas del Señor. Yo confesaré, yo confesaré, yo confesaré las promesas del Señor. 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 Y, yo confesaré, yo confesaré, yo confesaré las promesas del Señor. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda tu alma. Es tu guardador, es tu sombra, a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna, de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora. Y para siempre. Y para siempre. Y para siempre. Y para siempre. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu amor. Él en este mundo de tu luz, hablando a todos de Jesús. Tú eres la luz, tú eres la paz, tú eres perdón, eres amor, tú eres el hijo de Dios. Tú eres la luz, tú eres la paz, tú eres perdón, eres amor, tú eres el hijo de Dios. Tú eres la luz, tú eres la paz, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el hijo, tú eres el hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios, ven a Jesús, te quiere salvar, te perdonará, te cambiará y nueva vida tú tendrás. Ven a Jesús, te quiere salvar, te perdonará, te cambiará y nueva vida tú tendrás. Ven a Jesús. Ven a Jesús, te quiere salvar, te perdonará, te cambiará y nueva vida tú tendrás. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Los años han pasado, tú nunca has cambiado Y lo que has prometido, tú siempre lo has cumplido En las luchas, en las pruebas, tú nunca me dejarás Tú dijiste que estarías conmigo hasta el final En las luchas, en las pruebas, tú nunca me dejarás Me has dado la victoria, me has dado autoridad En todos los momentos Yo pude ver tu mano Vibrándome de aquello Que pueda hacerme daño En las luchas, en las pruebas, tú nunca me dejarás Tú dijiste que estarías conmigo hasta el final En las luchas, en las pruebas, tú nunca me dejarás Tú no me has dado la victoria, me has dado autoridad Hoy quiero alabarte Por todo lo que hiciste Por todo lo que haces Y todo lo que harás En las luchas, en las pruebas, tú nunca me dejarás No, no, tú dijiste que estarías conmigo hasta el final En las luchas, en las pruebas, tú nunca me dejarás No, no, tú dijiste que estarías conmigo hasta el final En las luchas, en las pruebas, tú nunca me dejarás No, no, tú dijiste que estarías conmigo hasta el final En las luchas, en las pruebas, tú nunca me dejarás No, no, me has dado la victoria Me has dado autoridad Un día a la vez, un día a la vez Vive la vida, un día a la vez Un paso a la vez, un paso a la vez Camina con Cristo, un paso a la vez Un día a la vez, un día a la vez Vive la vida, un día a la vez Un paso a la vez, un paso a la vez Camina con Cristo, un paso a la vez Echa fuera el temor Nunca tú eres en su amor Contigo cada día estarás, jamás te abandonarás Un día a la vez, un día a la vez, vive la vida un día a la vez Un paso a la vez, un paso a la vez, camina con Cristo un paso a la vez Un día a la vez, un día a la vez, vive la vida un día a la vez Un paso a la vez, un paso a la vez, camina con Cristo un paso a la vez Como habrá que creer, esperando y dando pasos por fe Un día llegará, que tus sueños se harán realidad Un día a la vez, un día a la vez, vive la vida un día a la vez Un paso a la vez, un paso a la vez, camina con Cristo un paso a la vez Un día a la vez, un día a la vez, vive la vida un día a la vez Un paso a la vez, un paso a la vez, camina con Cristo un paso a la vez En la corto con Él, me dirá lo que has de hacer Y cuando pienses en ser el mañana, Dios rota no estarás Un día a la vez, un día a la vez, vive la vida un día a la vez Un paso a la vez, un paso a la vez, camina con Cristo un paso a la vez Un día a la vez, un día a la vez, vive la vida un día a la vez Un paso a la vez, un paso a la vez, camina con Cristo un paso a la vez Un día a la vez Camina con Cristo un paso a la vez Tenemos un Padre rico en los cielos Tenemos un Padre grande lleno de poder Nos habla día tras día en su palabra Para vivir una vida de poder Fue su voz, su voz que inundó mi ser Mi ser fue su amor, su amor que me transformó Ahora vivo para Él en amarle y servirle con placer Ahora vivo para Él en amarle y servirle con placer Pensemos en sus promesas cada día Él quiere que recordemos lo que puede hacer Hablemos con Él de todo lo que pasa Pues nadie nos ama tanto como Él Fue su voz, su voz que inundó mi ser Mi ser fue su amor, su amor que me transformó Ahora vivo para Él en amarle y servirle con placer Ahora vivo para Él en amarle y servirle con placer ¡Gracias! 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 Persiste Persiste, persiste en la lucha No importa el fracaso, no importa lo demás Persiste, persiste en la prueba Él ha prometido que nunca te dejará Contigo estará Contigo estará Cuando ya no puedas más Cuando todo sigue igual Echa toda tu ansiedad Echa toda tu ansiedad Echa toda tu ansiedad Sobre Él te cuidará Espera en Dios y vencerás Persiste, persiste en la lucha No importa el fracaso, no importa lo demás No importa el fracaso, no importa lo demás Persiste, persiste en la prueba Él ha prometido que nunca te dejará Contigo estará Contigo estará Contigo estará Contigo estará Nunca mires hacia atrás Nunca dejes de confiar La victoria alcanzarás No rindiéndote jamás Persiste en Dios y vencerás La victoria alcanzarás No rindiéndote jamás Persiste en Dios y vencerás Persiste en Dios y vencerás Persiste en Dios y vencerás Vengo a encontrarme en tu presencia Vengo a expresarte mi amor Vengo a entregarte Mi alabanza Vengo a ofrecerte adoración Tú eres digno de alabanza Tú eres digno de adoración 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 Tú eres digno de adoración, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración, tú eres digno de alabanza. Tú eres digno de adoración, digno de alabanza, digno de adoración, digno de alabanza. Tú eres digno de adoración, digno de alabanza. Te alabamos, digno de adoración, digno de alabanza, digno de adoración. Sabiduría Debes tener sabiduría para vivir. Sabiduría Debes tener Sabiduría Para vivir Para vivir En la vida muchas decisiones debes tomar El éxito de eso dependerá Pensar Pensar muy bien entonces cada paso que das Porque si no mañana te lamentarás Sabiduría 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 Debes tener Sabiduría Sabiduría Para vivir Sabiduría 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 Debes tener Sabiduría 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 Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Abre bien los ojos y los oídos también, para aprender de Dios y de la vida también. De esa manera muchos males evitarás, haciendo lo correcto vas a vivir bien. Sabiduría debes tener, sabiduría para vivir, sabiduría debes tener. Sabiduría para vivir, para vivir. Sabiduría. Sabiduría, sabiduría debes tener. Sabiduría. 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 Aún mi alma triste está, es que quiero que mi vida sea un claro manantial. Cristo, oh Cristo, tu esperanza mi alma das. Cristo, oh Cristo, la victoria tu me das. Cristo, oh Cristo, gloria y honra para ti. Este valle que atravieso, desafía hoy mi ser, pero no me encuentro solo. Sé que tú a mi lado estás, en la más oscura noche. Una luz veo brillar, es la luz de tus promesas. Cristo, oh Cristo, tu esperanza mi alma das. Cristo, oh Cristo, la victoria tu me das. Cristo, oh Cristo, gloria y honra para ti. 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 Más que vencedor, yo soy en Cristo. Más que vencedor, yo soy en Cristo. He olvidado en mí, he dejado atrás la ignorancia, la incredulidad también No me dejo robar más bendiciones por la inactividad Tengo a Cristo en mi vida y una gran herencia en él He tomado dominio y reino en vida, reino en vida por la fe Más que vencedor yo soy en Cristo, más que vencedor por su poder Más que vencedor yo soy en Cristo, él vive en mí, él vive en mí Más que vencedor yo soy en Cristo, más que vencedor por su poder Más que vencedor yo soy en Cristo, él vive en mí Soy soldado de Cristo en la batalla contra las fuerzas del mal Voy ganando terreno al enemigo con las armas que él nos da La palabra, la fe, la oración y la alabanza Me libran de ser víctima de cualquier mala circunstancia en mí Más que vencedor yo soy en Cristo, más que vencedor por su poder Más que vencedor yo soy en Cristo, él vive en mí, él vive en mí Más que vencedor yo soy en Cristo, más que vencedor por su poder Más que vencedor yo soy en Cristo, él vive en mí Más que vencedor yo soy en Cristo, más que vencedor por su poder Más que vencedor por su poder, más que vencedor yo soy en Cristo Él vive en mí, él vive en mí Más que vencedor yo soy en Cristo, más que vencedor por su poder Más que vencedor yo soy en Cristo, él vive en mí Deja ya de ser víctima de las circunstancias, él no quiere que vivas así En la cruz se llevó todas las maldiciones, él te ofrece la solución Ven a arrepentirlo y confiar al Señor Jesús, él te cambiará y tú también Podrás cantar, podrás cantar Más que vencedor yo soy en Cristo, más que vencedor por su poder Más que vencedor yo soy en Cristo, él vive en mí, él vive en mí Más que vencedor yo soy en Cristo, más que vencedor por su poder Más que vencedor yo soy en Cristo, él vive en mí Más que vencedor yo soy en Cristo, más que vencedor por su poder Más que vencedor yo soy en Cristo, más que vencedor yo soy en Cristo Más que vencedor yo soy en Cristo, él vive en mí, él vive en mí Más que vencedor yo soy en Cristo, él vive en mí, él vive en mí Más que vencedor yo soy en Cristo, mis espíritus Tu espíritu me sostendrá en mí Mi espíritu me sostendrá en mí Mi espíritu me sostendrá en mí Por tomarme de la mano, por sentirte a mi lado, cuando más te necesito tu espíritu me sostendrá. Tu espíritu me sostendrá a mí. Caminando por la senda de la vida, muchas veces es probada mi fe. Es entonces cuando pienso en tus palabras, me dan fuerzas y te alabo. Lo que siento al entrar en tu presencia, nada puede igualarlo. Es allí donde encuentro la virtud y el poder que me renueva. Tu espíritu me sostendrá. 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 Y al final del túnel brillará la luz. Y si estás sufriendo sonreirás. Y si estás muriendo vivirás. Dios cuida de ti. Dios cuida de ti y no permitirá pasar la dura prueba en soledad. Espera confiado en el amanecer. Tus lágrimas Dios dejará. Y un sol muy, muy grande por ti brillará. Quiero decirte que nunca, 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 nunca más será igual. Tu espíritu me sostendrá. Siempre que llovió, paró. Lo que era de barro, yo puso a una flor. Siempre que llovió, paró. Y tras la noche negra siempre amaneció Y si estás caído caminarás Y si estás herido sanarás Dios cuida de ti y no permitirá Pasar la dura prueba en soledad Espera confiado el amanecer Tus lágrimas Dios secará Y un sol muy muy grande por ti brillará Y quiero decirte que nunca, nunca, nunca Nunca más será y espera confiado El amanecer tus lágrimas Dios secará Y un sol muy muy grande por ti brillará Y quiero decirte que nunca, nunca, nunca Nunca más será igual Nunca más será igual Nunca más será igual Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más será igual Nunca más será igual Brahma, como el ciervo por las corrientes de las aguas Mi alma, mi alma, Señor Brahma, como el ciervo por las corrientes de las aguas Mi alma, mi alma, Señor Mi alma tiene sed de ti Mi alma suspira por tu amor Oh, mi alma tiene sed de ti Mi alma suspira por tu amor Quiero beber de tu agua, Señor Y así saciar mi ser Nada en este mundo puede igualarse a ti Tu paz, tu gozo, tu amor Mi alma tiene sed de ti Mi alma suspira por tu amor Oh, mi alma tiene sed de ti Mi alma suspira por tu amor Mi alma suspira por tu amor Mi alma suspira por tu amor Oh, mi alma tiene sed de ti Mi alma suspira por tu amor Mi alma suspira por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Padre, si cuidas de las aves Cuidarás de mí Padre, si cuidas de las aves Si cuidas de las aves Cuidarás de mí En mi corazón He guardado tu amor He guardado tu ley Para no pecar contra ti El hacer tu voluntad Me agradó Y tu ley es de medio de mi corazón Padre, si cuidas de las aves 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 Te darás de mí, a ti presentaré mi camino aquí, en ti confiaré y tú harás. En ti meditaré, me darás lo que han el lápiz, tú eres fiel, viviré amándote. Padre, si cuidas de las aves, cuidarás de mí. Cuidarás de mí, cuidarás de mí.